Las inundaciones mataron a 14 personas y dejaron a más de 100.000 sin hogar después de fuertes lluvias en el sur de Laos. La tormenta tropical Podul y la depresión tropical Cajiqui azotaron la región a principios de este mes, trayendo tormentas y lluvia continua. Las autoridades dicen que 570.000 residentes en seis provincias han sido afectados por las inundaciones. Cientos de escuelas han sido cerradas debido a que 102.000 personas han sido desplazadas y se han perdido 150.000 hectáreas de tierras de cultivo. El Centro Coordinador de Asistencia Humanitaria de la ASEAN dijo que los edificios y las tierras de cultivo también han sido destruidos. A pesar de los esfuerzos de rescate, las autoridades también enfrentan dificultades debido al terreno difícil y las carreteras inundadas. Este es un informe de Kelly Abrego para la RNA.